...a presentar la guía de recursos de bienestar social de nuestra ciudad, en la ciudad de Linares. El PSOE de Linares pidió al ayuntamiento, al área de bienestar social, que facilitara una guía de recursos sociales que acercara la Administración a la ciudadanía. La respuesta desde la concejalía fue presentarnos una guía telefónica, tamaño cuartilla, que realmente, bueno, sí que nos informa de a dónde tenemos que llamar por teléfono, pero eso no es en sí el fundamento de una guía. Y no podemos esperar, el PSOE no puede esperar a que el ayuntamiento decida gobernar la ciudad y dar soluciones a nuestros ciudadanos. Entonces, nos pusimos a trabajar en una guía que de verdad fuera una herramienta práctica para la ciudadanía de Linares a la hora de poder identificar cuál es el problema que tiene dentro de cada área que el ayuntamiento presta dentro de bienestar social y saber a dónde dirigirse a pedir ayuda o información. Por este motivo, el Grupo de Salud y Bienestar Social y Consumo del partido, junto con el Grupo Municipal, con los concejales, pues nos pusimos a elaborar esta guía que hoy os presentamos. Es una guía que tiene más de 50 páginas y que está dividida en diferentes áreas dentro de lo que es el área de todo lo que son los servicios sociales. Lo que es bienestar social, mayores, discapacidad, dependencia, infancia, igualdad. Y también algo que queríamos dejar muy visto, muy visible en la guía, que son todas las asociaciones y colectivos de nuestra ciudad. Porque allá donde la Administración no es capaz de llegar, podemos encontrar los colectivos, por lo tanto, de pacientes, asociaciones de pacientes, asociaciones vecinales, asociaciones en materia de igualdad, que están cubriendo las necesidades de la ciudadanía que la Administración no es capaz de cubrir. Entonces, sí que queríamos que esta guía fuera en ese aspecto muy abierta, no solamente a los recursos que el Ayuntamiento puede ofrecer, sino también a las Administraciones autonómicas, estatales y a aquellos colectivos de nuestra ciudad, que están aportando bastante a los problemas, a las situaciones reales de nuestra ciudadanía. Esta guía es un trabajo más de diferentes trabajos que está presentando el Partido Socialista, a través del Grupo Municipal, que vienen a dar soluciones, a dar respuestas a la situación tan trágica que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad, en todo el país, pero sí que es cierto que Linares ya venía de una situación bastante dura de desempleo. Las últimas cifras que hemos obtenido posteriores al inicio de la pandemia es que el paro en Linares antes de la pandemia había aumentado considerablemente y durante la pandemia ha aumentado más todavía, como en la mayoría de las ciudades de España, por desgracia. Y sí que es necesario un plan de reactivación de esta ciudad, pero un plan verdadero, un plan urgente, y donde se vea realmente la necesidad de cubrir la demanda de la ciudadanía. En este aspecto, el Partido Socialista se ha puesto a trabajar de una manera muy activa. Hoy presentamos esta guía de recursos de esta social, que creemos que es imprescindible. En los próximos días veréis que vamos a presentar un plan de empleo, donde han trabajado no solamente el Partido Socialista, sino también cogiendo aportaciones de otros colectivos, de las fuerzas sindicales, de diferentes propuestas que llegan desde otros ámbitos, no solamente del Partido Socialista, y también dentro del trabajo que ha presentado el PSOE de Linares tenemos una guía de apertura de centros con las medidas de protección, de seguridad para el tema de la pandemia, un plan de recuperación de los trabajadores al ayuntamiento. En general, una serie de medidas que, bueno, pues si el equipo de gobierno no es capaz de hacerlo, pues el Partido Socialista está aquí para darle soluciones a la ciudad de Linares. Como habéis podido comprobar, es una guía bastante completa, que no solamente es una guía de servicios, no un listing telefónico, sino que es una guía que aporta información, que nos dirige a donde podemos encontrar ayuda a nuestras necesidades. Y, como ha dicho mi compañera Laura, sí que queremos dejar muy claro que es una guía que va a ser una guía viva, una guía que, de manera digital, la vamos a tener siempre colgada en redes sociales, en la página web del PSOE de Linares, y se estará actualizando continuamente. Es decir, nuevas asociaciones que surjan, nuevas prestaciones, nuevos servicios, se irán actualizando. El motivo de hacer una guía, hacer la impresa, tenerla en papel, es porque oímos mucho hablar de la brecha digital, siempre en materia de educación, pensamos siempre en los niños, pero no nos damos cuenta que la Administración cada día avanza más al sistema moderno de tecnología, de rense de electrónica. Y realmente esa brecha digital sí está surgiendo en las familias más vulnerables, que muchas de ellas no tienen acceso, a lo mejor tener internet con un móvil o algo, la mayoría la pueden tener, pero a lo mejor tener un ordenador donde poder hacer esos trámites, donde poder escanear un documento, donde poder subir un archivo a la sede electrónica. Y sí que continuamente nos llegan demandas por parte de los ciudadanos de que la Administración ahora mismo está cerrada físicamente y que solamente pueden dirigirse a través de medios electrónicos. Esa brecha digital existe, por desgracia, creo que es una asignatura pendiente por parte de la Administración. Y por eso también hemos querido realizar esta guía, ponerla a disposición de las asociaciones de vecinos y de colectivos de la ciudad. Y, por supuesto, quien quiera, ciudadanos de Linares, que quiera acudir aquí a la sede del PSOE a pedirla, se la daremos encantados, porque la persona que no tenga acceso a tecnologías, pues, podrá consultarla de manera física. Yo, sin más, no quería terminar esta rueda de prensa mostrando nuestro agradecimiento a todas las asociaciones y colectivos de nuestra ciudad durante este periodo de pandemia. No queremos hablar de la pandemia en pasado, porque todavía la estamos viviendo, aunque, bueno, parece ser que se habla ya de la pandemia. Bueno, estamos viviendo la pandemia actualmente y, además, el periodo que nos viene adelante es bastante duro. Hasta ahora, y se va a seguir haciendo igual, las asociaciones han cubierto lo que la Administración no ha conseguido cubrir, el comedor social de Cáritas, las asociaciones de vecinos atendiendo a sus usuarios, los colectivos de pacientes atendiendo las dudas que tenían los pacientes, de anulación de citas, de muchas otras cosas por parte de la asociación social. Entonces, queremos mostrar nuestro agradecimiento público. Ayer se lo pudimos decir cuando nos reunimos con todos los colectivos que se les presentó la guía, pero también a los medios de comunicación queremos hacer o eco de nuestro agradecimiento a todos los colectivos y asociaciones de Linares que han hecho que esta pandemia o están haciendo que esta pandemia sea un poquito más llevadera por parte de la ciudadanía. Yo voy a presentar la guía, lo que es un poco de forma interna. Lo primero que quiero destacar, que ahora hablará un poco más mi compañero Javi, es que la guía estará en continua renovación de forma digital. Se podrá encontrar tanto en nuestras redes sociales como en la página web. La estructuración de la guía la podemos ver claramente en el índice, que no nos hemos querido separar mucho de la página web del ayuntamiento, pero sí que hemos querido añadir cosas que consideramos importantes dentro del bienestar social. El punto primero es la introducción, en el que introducimos un poquito qué es la guía y lo que nos vamos a encontrar a lo largo de ello y la organización del área de bienestar social. Después, en el punto dos, hemos querido hacer un directorio de teléfono, porque creemos que es importante que la gente pueda localizar tanto las instituciones del ayuntamiento como las asociaciones y entidades del tercer sector de nuestra ciudad y las asociaciones vecinales, que creemos que han hecho una gran la voz durante la pandemia y que la siguen realizando. En el punto tres, sobre el área de bienestar social, al principio explicamos un poquito qué son los servicios social comunitarios y de qué están formados las acciones que realizan. Y en este mismo punto tres se han hecho cuatro subpuntos sobre las unidades de trabajo social de la ciudad. Y hemos querido poner, porque a veces lleva a confusión, depende del área donde viva a qué UTS corresponde, además del teléfono y de la dirección, para que sea accesible. El punto cuatro es sobre mayores y también tiene varios subpuntos. El primero de ellos es el servicio de ayuda a domicilio, porque aunque no es un servicio propiamente local, pues se gestiona desde los servicios sociales comunitarios de la ciudad. El siguiente subpunto es sobre el servicio andaluz de teleasistencia, que igual se gestiona desde los servicios sociales comunitarios. La teleasistencia de Cruz Roja, que es otro recurso que nos proporciona la entidad. Y el programa de envejecimiento activo, que es un programa que lleva a cabo el ayuntamiento y dentro de este programa existen tres proyectos de dinamización, de promoción de estilo de vida saludable y lo podemos encontrar en el Centro Social Polivalente San José. Y, por último, dentro del punto de mayores, quisimos poner un subpunto relacionado con la residencia, centro y colectivo de los que pueden hacer uso las personas mayores. El siguiente punto, que es el punto 5, trata sobre discapacidad y hemos querido hacer hincapié en el centro de ocupación municipal El Pielago, ya que es un recurso municipal y dentro de este punto tenemos las diferentes instalaciones que posee este centro, los servicios que ofrece y los requisitos para poder entrar. Después, otro punto son las asociaciones para personas con discapacidad, las más características de la ciudad, aunque existen otras más, pero las más características, pues como AIMPER, FAISEN y APRONSI. En cada una de ellas, pues hacemos un pequeño resumen sobre la labor que hacen y con su teléfono y la dirección, por si se quiere acceder a ellas. El punto 6, sobre infancia y familia, sobre los recursos y ayudas que proporciona el ayuntamiento a las familias. El primer subpunto es sobre equipos de tratamiento familiar, que es un equipo especializado en el tratamiento de familias con menores en exclusión social, también con su teléfono y su dirección. Las ayudas económicas familiares, que son unas prestaciones que se conceden a las familias para la atención a las necesidades de los menores. Y el programa de alimentación infantil, pues que pretende cubrir las necesidades de alimentación de las familias. Luego, el punto de igualdad, que aunque en el ayuntamiento el área de igualdad está separada del área de bienestar social, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio constitucional y para el Partido Socialista, pues es un valor fundamental. Entonces, lo hemos querido añadir. En este punto, pues básicamente se han añadido las actuaciones que el ayuntamiento ha llevado a cabo desde que se creó el Centro Municipal de la Mujer en el año 1991. Y se ha añadido una parte sobre el plan estratégico de igualdad entre hombres y mujeres en Linares de 2013 a 2023, que es el actual plan que está vigente. Y pues se han añadido los recursos que se tratan en este plan, como por ejemplo el servicio de orientación a la mujer, la atención a víctimas de violencia de género. Dentro del punto de igualdad hemos añadido otros dos subpuntos, que uno es muy importante, el Centro Municipal de Atención a la Mujer, donde especificamos los objetivos, dónde pueden acudir y el teléfono al que deben llamar. Y hemos añadido también el Centro Municipal de Igualdad Villa María, que aunque no es un centro donde se atienda a la mujer, pero es un centro donde se promociona la formación, el pensamiento y el arte relacionado con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Acabando ya, el penúltimo punto es el de empleo, que consideramos que es bastante importante dada la situación que hay aquí en Linares. Hemos querido poner la unidad territorial de empleo, un pequeño resumen sobre lo que es, y el teléfono y la dirección. Después hemos querido informar un poquito sobre las prestaciones por desempleo, pues está la prestación contributiva, que es, dónde la pueden solicitar y los requisitos que se tienen, igual que el subsidio por desempleo, quién la percibe, los requisitos y dónde solicitarlo. Y después hemos querido hacer hincapié en las prestaciones sociales, como la renta activa de inserción, pero sobre todo en el ingreso mínimo vital, que es una prestación reciente y pueden surgir bastantes dudas. Hemos querido hacer un pequeño resumen, pues, de dónde la pueden solicitar, cómo se solicita, el plazo máximo y los requisitos que se tienen para solicitarla. Hemos puesto también un pequeño inciso y es que el ministerio ha creado un simulador para comprobar si cumple todos los requisitos. Y, por último, el último punto es sobre asociaciones de bienestar social, salud e igualdad. Creemos que es una parte importante de la ciudad las entidades del tercer sector y que realizan una labor importantísima y por eso le hemos querido dar un poquito de protagonismo. Y, bueno, pues hemos hecho unas listas de las asociaciones de bienestar social, de igualdad y de salud de la ciudad de Linares.